Muy buenas de nuevo chavales Vamos a seguir Con NAC 2 La serie A ver que tal, nos hemos quedado aquí después de De la mina Y vamos a ver si llegamos al final De la cuestión, a ver que es lo que ocurre aquí Madre mía Venga Aquí está el campo de batalla ¿Ves los cañones antiguos? Solo veo nieve y óxido ¿Crees que encontraremos algo? Vayamos allí y veámoslo Vale, pues seguimos adelante Vamos a ver que vemos por ahí A ver si conseguimos ya algún punto de habilidad Eh, no os mováis No le doy Estaros quietos, hombre Toma Ya tengo un punto de habilidad Eh, rápido, rápido, rápido Bueno, lo bueno Eh, lo bueno pero es malo ¿Os habéis fijado? Conseguimos en el episodio anterior En el episodio anterior conseguimos Un artefacto Que nos dejaba justo Eh, donde nos habíamos caído Pero claro, lo que ocurre Es que nos hemos caído en un sitio que se va Entonces nos ha dejado directamente en el suelo Que grande Joder Venga Vamos a seguir avanzando al campo de batalla Y ahora saldrá un bicharraco tremendo Me pregunto que los estará activando No lo sé Pero vamos a averiguarlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, me he imaginado, gracias Vale, eso vuelve a recargar Eh, ahora, ahora, ahora Toma Y otra vez tiene energía Vale Vale Muy bien Perfecto Pero ahora Claro, vienen más No me van a dar un poder de esos Buenecitos De los que me gusta a mí Vale Ahora aquí parece que ni cubriéndome Vamos A correr un poquito Vale Vale A ver si quiere Devolverle el tiro Vale Vale Muy bien Muy bien Porque aunque aquí necesitemos cuatro Este sí lo vamos a cubrir Y ya el de esquivar Que parece que esquiva más rápido Lo mismo Los problemas antes de esquiva que yo tenía Era por ese motivo Perfecto Perfecto Ahora Acabamos de abrir Un nuevo lado Se ha abierto el camino de la fuerza Perfecto A ver por ejemplo Más potencia de ataque Vale La potencia de golpe Cuerpo a cuerpo Pongo entonces 50% Vale Está bien Vamos a Avanzar Madre mía Pero Vale Es que aquí no puedo maniobrar Los robots no hacen caso de Knack ¿A dónde van? Esto me da mala espina ¡Deprisa! ¡Knack! No sé No sé qué está pasando Porque la verdad ¿Hay alguien por aquí? Tampoco tiene nada Vamos a ver A ver si está yendo parda Están atacando el poblado Knack Tienes que dar deprisa ¿Qué va a hacer? No me digan No me digan Tienes que saber No podía montar yo No No automáticamente ¡No me digan p que bueno que buena intro la verdad venga vamos a dar noticias nos reclaman por ahí aunque sin mucha prisa porque también queremos ir mirando que las habilidades se estén continuando vale ahora me lo tirará como antes no? no venga hombre el tercer toque y ahora si se ha movido justo en el peor momento ahora muy bien parece que esto lo tenemos ya listo vale solucionado ahora vendrá uff que pasa loco vale 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 pero no 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 todavía no porque quiero que los vegas uff madre mía que están dando vale 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 ya tengo debilitado el de la izquierda vamos a tener que control vamos a controlar a ese y vamos a ver si podemos reventar algo que sea vale ahora es más fácil porque ya tenemos reventado vale no 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 me he matado no no me ha dado tiempo a matarlo claro pues no es poder al tercero vamos a poner otra vez y lo aventamos venga subimos a ver si queda algo por arriba o ya vale una intro es peor de lo que temíamos aún quieres ayudarnos desde luego los robots de 200 años no vuelven a la vida sin más cualquier fuente de energía ya estaría agotada sé que desafía la lógica pero tiene que haber una buena razón somos ingenieros con experiencia encontraremos la solución solo pido algo de sentido común no estás tonto ¿estás bien? sí estoy bien no puedo quitarme de la cabeza a esa pobre gente del poblado ojalá pudiéramos encontrar una solución soy un hombre muy racional el doctor y Charlotte parece que tampoco se aclaran y con la cantidad de robots que han construido esto debería tener algún sentido para ellos sí pero ellos no crearon estos robots no fue ese goblin Yurik exacto Abba ¿sabes dónde creó Yurik estas armas? en la ciudad de los altos goblins Targun pero nadie sabe dónde está hay una persona que puede encontrar cualquier cosa y llevarnos hasta allí no les vendría mal tranquilizarse un poco ¿qué? como mi tío favorito ¿qué? ¿tú único tío? claro claro pero basta sea lo que sea me apunto ¿por eso eres mi tío favorito? sí, sí lo sé Ruinas de Targun Ruinas de Targun vamos chicos este calor es ridículo venga vamos a la antigua ciudad de las arenas el comienzo del capítulo 4 eh, eso que hace me quita cosas ¿no? déjame repasar nuestro plan vamos a explorar la ciudad por si encontramos alguna pista sobre cómo y por qué los robots que construimos se están despertando por mi bien nos quitamos del medio al escorpión eso explota cuando estamos cerca cuidado vale, ahora mismo bastante asequible todo seguimos avanzando vale, ahí hay algo que este primero lo saco para coger este punto de habilidad y esto lo pongo aquí y ahora hay que tener cuidado ahí arriba porque hay muchos vamos a ver si ellos pueden venir vale, ellos también se hacen daño ellos también se hacen daño con sus propias granadas bueno, eso parecía vale, solucionado y tendré que utilizar al narc pequeño para meterme ¡ay! había un amarillo bueno, era poca cosa vale, le damos aquí ahora bajará otra vez le bajará rodando así y los matará venga todos muertos podremos subir ahí y vamos a mirar por el lateral antes de subir vale primero voy a mirar por aquí porque si ellos van por ahí es que aquí por aquí arriba y lo mismo vale, necesito un narc pequeño otro cofre otro cofre ¡qué bonito! vamos eso que es parte del conversor de energía vale esto lo tengo esto lo tengo y este parte del detector de secretos esto es muy interesante voy a coger esto ya que cuando vayamos por ahí caminando en el anterior narc cuando ibas por ahí caminando te pitaba entonces sabéis que algo había cerca por ahí bueno si lo conseguimos antes de acabar en el juego la verdad que es un regalo y nos va a venir de maravilla así que vamos a intentar rellenarlo primero cuando nos dé a elegir venga por aquí esto y por aquí otro recarga de habilidad vale ya empezamos vale empezamos de nuevo con vale subo por arriba me pongo el narc pequeño entro aquí esto a ver eso cojo un narc grande y reponemos toda la energía esto listo esta puerta abierta abajo esto que es y esto por aquí vale parece que ese era el primero y que ha sido parece que hay algo allí abajo echemos un vistazo vale ahí hay algo vale vale espada de cristal has aprendido un nuevo super movimiento espada de cristal este super movimiento produce dos cuchillas largas que pueden golpear rápidamente a los enemigos con fuerza cuadrado vale pues fácil perfecto gracias nos vamos vale y ahora ¿qué? automáticamente se abre la rueda te obligan por narices a correr el super movimiento y ahora nos dice venga prueba las cuchillas una mezcla entre entre God of War David My Cry que bueno mira a tu casa ¿eh? ¿qué hay? ah mira tan chiquilino que no te veía ven para acá venga seguimos subiendo para arriba vamos a ver aquí está la ciudad de los altos goblins Targum entrar va a resultar complicado no podemos usar el puente no hay salida solo va hacia arriba puedo hacer que funcione me como todos los marrones del mundo vale vamos a a ir viendo lo todo aquí se cierra vale aquí me da esto vale bueno por lo menos nos ha dejado el superpoder para acabar rápido con los enemigos aquí otra vez vale otra vez listo voy ¿eh? ¿por qué me hundo? no voy a esperar no sé no voy a subir por ahí ¿qué hacer? ¿eh? lo tengo mira voy a coger vamos a vamos a dejar esto ¿vale? vamos a dejar esto de los cuatro puntos vamos a dar más potencia de ataque porque la necesitaremos ya con más rivales y llegando pues pues a la mitad del juego y demás ya lo tenemos venga primero voy a mirar aquí siempre mirando en los laterales y ahora aquí pues parece que me voy a tener que tirar al suelo porque no me ha dado mucha opción venga vaya hambre no pero tendré que moverlo claro puedo moverlo si no no cuadraba sube y seguimos vale ahí hay enemigos tira parece parece que aquí había estado antes pero no si le he dado igual que ahora igual que ahora otra vez es que no tenía el escudo parece que no parece que el escudo como si se desintegrara es que me hundo vale ahora aquí en la pequeño seguro a la izquierda pero voy a verificar que por aquí no haya nada vale ahí se aparece pues nada pequeño salen los escorpiones debajo por si te caes pero bueno pues por lo menos para que no te maten pero te dificulta un poco después la tarea bueno primero si estaba puesto ahí no hay nada ahí parece que hay algo a la izquierda o es cosa mía vale no 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 parece que haya nada no podemos entrar ahí antes de subir al barco miramos el lateral ahí hay algo para el lag pequeño aquí abajo parece que eso efectivamente por lo que yo estaba viendo vale que hay varias maneras de subir porque ahí vamos a llegar al mismo sitio que antes pero pero con el lag pequeño vale vale por este lado y por el otro lado nada venga no que me caigo vale ahora me tiraran cosas no o no nos tiran nada por aquí vale pues no no primero voy a mirar a la derecha que parece que había algo se mira a la derecha si hay bueno no sé por qué motivo puedo levantar eso si sé que puedo llegar ahí no sé realmente ahora mismo cómo voy a intentar hacer un lag pequeño para probar bueno pues no parece que no no sé si después me dejará llegar de alguna manera o no ahora mismo la verdad que no me deja vamos a esto baja esto tiene que subir lo voy a subir no sé no sé voy a cenar pequeño vale vale esto lo subo y esto tiene que acompañarme para acá de alguna manera vale ahí hay ahí para empezar hay algo pero por qué motivo no me deja subir ese consejo no lo necesito porque porque yo lo que quiero vale 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 vamos a probar una cosa pequeño un poquito más para el lado ahora sí así sí dame otro cofre bonito vamos a ver qué nos da ahora que está merecido la pena venga conversor de energía parte de rompecristales parte de bomba de piedra parte de bomba de piedra la tengo hecha esta también la tengo hecha y no quiero parte de rompecristales o parte de conversor de energía cuando el medidor de piedras esté lleno este triunfo convertirá las piedras solares destructivas adicionales en energía de reliquia venga vale ese mismo conversor de energía vale pues nos vamos para arriba y ahora sí estoy contento ahora sí ha salido la cosa bien eso no me interesa es más no es que no me interese es que quería ver si había algo ahí vale por ahí ya está ya está eso venga venga wow qué bueno tío caerá encima de la de la pieza ahora joder joder qué crack qué suerte joder borracho perdido ¿no? venga no baja ¿qué pasa? lo iba a hacer aquí pero tengo curiosidad por qué no baja así que vamos a seguir un poquito más aunque este episodio espero que no sea muy largo aunque si bajo ya el puente pues sí si lo dejo aquí pero si no bajo el puente no vale ahora hay un plan puzzle ah vale venga pues sí vamos a abrir vamos a abrir vamos a intentarlo vamos a intentar abrir el el puente y cuando abremos el puente lo dejamos la verdad que me tiene súper infiado el juego me está encantando así que por seguir un poquito más este episodio no pasará nada vale este este vale vale pues sí ya lo tengo más o menos visto lo que hay que hacer qué pasa no me deja sacarla si me deja vale ahora ahí sí abrimos por ejemplo primero este este después rápido ahí sí vale ahí podemos subir vale también subimos por esa zona no pero antes de subir voy a mirar porque a ver si vale no hay nada no parece que haya nada ahí debajo así que venga por arriba ahí a la izquierda hay algo seguro dos vale el segundo se activa el engranaje y ahí ahí puedo hacerme pequeño otro sí vamos give me your power man qué es eso conversor de energía vale lo tengo lo tengo puede ser conversor de energía entonces ya tengo dos de cuatro atrás venga vámonos vale esta puerta se nos abrirá ¿no? efectivamente eso eso baja no me ha aparecido antes que bajaba claro no vale así sí da gusto vale me hago pequeñito me hago pequeñito y tengo que estudiar eso porque no quiero no quiero caerme ¿verdad? bueno la agilidad del nack pequeño bastante buena y aquí me quiero hacer grande me hago grandote pensaba que se movía eh momento 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 primero lo primero queremos hacer un nack fuerte vale ahora sí tenemos paciencia esperamos y ahora vamos a saltar a la siguiente ¿por qué me pone que me haga pequeño? vale porque será lo ideal sin problema me hago pequeño ahora me hago grande eh que me tiras vale cuando baja baja esto va a estar compilado vale por aquí nada por aquí nada un nack pequeño una vez más no vale 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 tengo que subirme al drenaje más pegado aquí a este lado vale y ahora una vez que esté aquí veo que se para ahí y me monto vale ¿por qué no saltas? amigo nos subimos en el engranaje estamos pendientes y ahora sí saltamos seguimos con el nack pequeño ahí voy a saltar aquí que hay algo escondido efectivamente ¿otro? oh madre mía ¿cuántos? estamos consiguiendo bastante desde que hemos empezado vale dos de cuatro perfecto conversor de energía pues nos queda uno solo a ver si somos capaces de conseguirlo antes de que acabe este capítulo no quiero no quiero me caigo es que no veo es que no sé si es el mismo camino pero bueno me voy a arriesgar venga vale 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 a ver que pasa abro esto más aquí vale y esto hasta aquí vale y esta hasta aquí no porque el otro es obligatorio abrirlo vale venga no te preocupes este se abre que no pasa nada este se abre también vale fácil y para toda la familia vamos y aquí de nuevo me bajo y miramos como no atrás a ver si hubiera algo por aquí no venga para arriba hacia delante y a por el siguiente engranaje y último que me abrirá la gran puerta de entrada me hago pequeño y me tira hola madre mía vale vuelvo a hacerme grande que me da mucho miedo ir por ahí pequeñito y para arriba vale allí hay algo aquí aquí no hay nada es la imagen aquí está el siguiente engranaje parece que vamos a abrir la puerta y una vez que abramos la puerta lo vamos a dejar aquí este era lo que quería conseguir ya que me había metido en el capítulo y no íbamos a dejarlo ahí con la puerta media vale ahora sí al fin pues pensaba que cambiara de capítulo ya que bueno cerraba el capítulo pero nada vamos a dejarlo aquí chavales y bueno y nos vemos en el próximo vídeo así que así que nada espero que os esté gustando de nuevo y nada hasta la próxima chau 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 Gracias.